...situada en el Distrito 13 de París... ...la Torre 13 es la mayor exposición... ...dedicada al Street Art o Arte Callejero... ...80 artistas de 16 países... ...han transformado este lugar en obra de arte... ...en los muelles del Sena... ...junto a la estación de trenes Gare d'Osterlitz... ...esta antigua vivienda del personal ferroviario... ...que va a ser demolida en noviembre... ...demuestra que el arte urbano... ...es antes que nada un arte efímero... ...Médi Ben-Sheikh, fundador de la Galería Itinerance... ...es el comisario de esta muestra... ...que está abierta al público durante un mes... ...miré por las ventanas y vi algunos apartamentos vacíos... ...y rápidamente me dije... ...¿por qué no hacer algo dentro?... ...hay que hacer algo ahí dentro... ...durante siete meses la Torre 13 de París... ...se ha convertido en obra colectiva y en transformación... ...los más de treinta apartamentos... ...se volvieron lienzo de artistas urbanos... ...gracias a la negociación de Medi Ben-Sheikh... ...que logró la autorización... ...para instalar una exposición efímera y gratuita. ...en Portugal todavía queda mucho por desmitificar... ...sobre lo que es el arte urbano y el graffiti... ...este tipo de proyectos no sólo abre nuevas puertas... ...sino que también abre las mentes. La Torre París 13 puede visitarse hasta el 31 de octubre... ...entonces cerrará sus puertas para su demolición... ...la visita virtual permanecerá en internet... ...en el sitio tourparis13.fr ¡Gracias! 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 ¡Gracias!